Portugal. Varios auditores nos han seguido comentando, por favor, le agradecemos mucho y siga haciéndolo para actualizar esta situación. Por ejemplo, desde Talca nos dicen hasta el momento cero lluvias. A ver, en Pencagua, en la séptima región, nada de lluvias todavía, pero sí sabemos que, por ejemplo, en Ñuble, sí está cayendo bastante precipitaciones. Bueno, ¿y qué es lo que vendrá en las próximas horas? Tú bien lo decías, el fin de semana también esperamos algo acá en la metodología. Se supone que acá en Santiago, sábado, domingo, hablan de que sábado por la noche debería caer algo de agua. Pero preocupados también por lo que podría eventualmente suceder con los deslizamientos de Maza, más al sur de O'Higgins, quizás al sur. Estamos en línea con el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Cristóbal Torres, para ver cómo se vienen las próximas horas. ¿Cómo estás, Cristóbal? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Loreto, Pablo, gusto en saludarlo. Igualmente, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Hemos estado leyendo algunas actualizaciones que nos hacen los auditores desde distintos puntos del país, en particular. Yo diría que desde O'Higgins al sur hemos visto en el pronóstico tormentas eléctricas. ¿Cómo se está manejando este ciclón o este evento de estas horas? Claro. Mira, déjame partir aclarándolo cómo se considera una tormenta eléctrica. Las tormentas eléctricas nosotros las consideramos desde que cae un rayo o se escucha un trueno. Eso ya indica que la nube tiene actividad eléctrica y el riesgo entonces podría ser que puede dejar un rayo o puede empezar a dejar muchos rayos. Recordemos que el rayo es el trueno más el relámpago. El relámpago, el que se ve, el trueno es el que se escucha. El rayo es el conjunto de los dos. Entonces, por eso nosotros tenemos esta alerta emitida porque durante la madrugada los detectores que tenemos de tormenta eléctrica ya han empezado a mostrar pulsos que han estado concentrándose principalmente en la región del Bío Bío y que durante el concurso de la mañana esto debería de ir avanzando junto con la banda frontal hacia el norte. Ahí estaba escuchando, como el auditor decía, que todavía en Talca, en la parte sur de la región del Maule, todavía no está precipitando, pero que en la región de Ñuble ya está precipitando. Estamos esperando que durante horas de la mañana, mediodía, esta banda frontal ya se aproxima a la región del Maule y comienza a dejar las precipitaciones y también se pueda originar alguna tormenta eléctrica. Y ante eso la recomendación es evitar hacer actividad al aire libre, sobre todo cerca de campos muy despejados, muy abiertos, porque uno de pie funciona como antena, una antena que trae los rayos, como un pararrayo. Ni menos aún protegerse bajo un árbol, porque el árbol también funciona como una antena pararrayo. Entonces son partes muy peligrosas. Uno diría, ah, me voy a proteger dentro de este árbol porque la madera no conduce electricidad. Error. Cristóbal, a propósito de lo que estabas comentando recién, ¿qué tan factible o qué porcentaje hay de que efectivamente caigan rayos? O que la gente pueda quedar expuesto a un rayo. Se ve muy de vez en cuando, pero uno dice, ¿es tan factible? Es más que nada en las zonas rurales, ahí es donde se percibe el peligro. Son, como te digo, desde un rayo, entonces cuando hay un rayo es poca la probabilidad. Pero hay que estar, es preferible prevenir que lamentar. Por cierto, igual de tomar todas las precauciones también. Sí, entonces no hay que sobrealarmarse. O sea, hemos tenido otros días, en otras ocasiones, sistemas frontales que dejan tormenta eléctrica y no pasa nada. Uno ve los destellos en el cielo, escucha los truenos y no pasa nada. Generalmente son rayos de nube a nube, alguno que otro cae, cae algún rayo de nube, nube tierra. Esos son los que pueden llegar a causar impacto. Para eso muchos edificios tienen, sobre todo los más altos, tienen pararrayos o similar. Sí. Cristóbal, bueno, ya hemos estado viendo las precipitaciones, sobre todo, a ver, en el sur, la región del Bío Bío, incluso con suspensión de clases. Este ciclón extratropical que ha generado también tanto comentario técnico, ¿cuánta lluvia va a dejar y cuáles son las principales preocupaciones o puntos para tener en alerta, dirías tú? Esta banda, este ciclón extratropical, que es un sistema frontal, así que ahí siempre llamando al, al, centrándonos en que es un sistema frontal que el que nos afecta siempre tiene, va a tener dos bandas. Dos bandas frontales, la primera es la que está afectando ahora, y luego viene una segunda banda frontal que es la que debería de dejar precipitaciones, incluso ahora, hasta la región de Coquimbo. En esta primera banda frontal, la de hoy, donde más se debería hacer sentir son las regiones de Ñuble y del Bío Bío, y sin embargo va a afectar también a las regiones de la Araucanía y los ríos. Entonces toda la zona, la parte sur de la zona central y la zona sur va a estar con precipitaciones, concentradas, como te digo, en las regiones de Ñuble y Bío Bío. Ahora, la segunda banda frontal, que es la que va a llegar durante el sábado, en la tarde, tarde-noche y durante el domingo madrugada, mañana, eso debería estar también dejando precipitaciones hasta la región, o entre las regiones de Coquimbo y las regiones del Maule. Ahí de nuevo el Maule va a repetir las precipitaciones. Van a ser de paso rápido, va a precipitar durante esta jornada, sábado en la noche, domingo en la mañana, y va a pasar rápidamente. ¿Pero va a ser mucha lluvia? Depende de la zona, generalmente, entre, mira, un estimado y en promedio, podríamos estar hablando en torno a los 10, 30 milímetros de agua para las regiones de Coquimbo y Ojiíes, y entre 20, 40 milímetros de agua en la región del Maule. La región de Ñuble y Bío Bío, del total del evento, o sea, desde hoy hasta el domingo, debería estar acumulando en esa zona alrededor de 120, 140 milímetros. Ha sido, pero, pero, es harto, pero ojo, que es harto en varios días. Es diferente a decir 140 milímetros en un día a 140 milímetros en cinco días. Estamos conversando con Cristóbal Torres de la Dirección Meteorológica de Chile. Cristóbal, mucha gente preguntando además, porque dicen, a ver el panorama del fin de semana, si salgo o no salgo. Oye, primaria es el domingo. Además, hay primaria el domingo. ¿Cómo va a ser el tema de la posible lluvia acá en Santiago? Como te mencionaba, durante la mañana, donde más se ve la concentración, no se ve montos que sean de una importancia relevante, que vayan a afectar, vayan a causar grandes efectos negativos sobre la ciudad. Pero hay que ir con parca, con paraguas, hay que, porque sí va a mojar, es de esas lluvias que mojan. Eso es el fin de semana. Y en la primera parte de este evento, había mucha preocupación, Cristóbal, también por la isoterma, sobre todo de Maule al sur. Sí, eso sí que sí. Ahí tenemos también dos alertas emitidas por lo mismo, porque más que cualquier otra cosa, lo preocupante de este sistema frontal es la isoterma cero alta que viene asociado. Pero, ¿por qué es preocupante esto? Porque van a caer precipitaciones de forma líquida en los sectores más altos de la cordillera de los Andes. Y eso sobre la nieve que acumuló el sistema frontal pasado, que venía con una isoterma cero baja. Entonces, toda esa nieve se podría eventualmente derretir, o parte en realidad de esa nieve se podría derretir. Y las quebradas y los ríos van a recibir entonces el agua de la lluvia, sumado al agua derretida de la nieve que derrite la lluvia, que salga repetitivo. Que la misma agua lluvia empieza a derretir nieve y eso va... los ríos van a recibir ambas fuentes de agua. Atentos entonces a lo que vaya ocurriendo, ya tenemos todo el detalle de que al fin de semana, entonces son 12 puntos a los que poner atención. Vamos a estar, por supuesto, actualizando también las informaciones. Cristóbal Torres es de la Dirección Meteorológica de Chile. Cristóbal, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.